hola inversionista cómo estás el día de hoy como todos los días nuevo vídeo en el canal y el día de hoy vamos a hacer el análisis del tipo de cambio del dólar sol esta proyección es de la semana del 21 al 25 de marzo vamos de frente con el gráfico recuerda yo simplemente te estoy mostrando mi análisis esta no es ninguna sugerencia de inversión bueno habíamos visto la semana pasada en la proyección anterior que el precio estaba en esta zona de acumulación con probabilidad de que siga con el movimiento bajista a los 3 65 bueno el precio se mantiene en la zona como habíamos visto mira zona importante de acumulación que hemos estado haciendo el seguimiento y desde ahí el precio mira lo que hace va hacia el alza nuevamente se mantiene en la zona ok se mantiene en la zona ten cuidado ten cuidado se mantiene en la zona acumulación con la probabilidad de hacer máximos nuevamente de romper estos 3 83 79 ok 3 83 79 y dirigirse a estos 3 85 3 86 así que esta semana tiene buena proyección de impulsar hacia el alza y dirigirse a esos 3 85 3 86 yo particularmente estoy esperando que rompa máximos repite que rompe este 3 86 porque fíjate que estaba en esa zona no se movía tenía proyección hacia el alza y después mira cómo va hacia la baja rápidamente a los 3 70 y después mira cómo acumula así que yo estoy esperando que rompa esta zona de acumulación esta zona donde el precio todavía no se ha movido y si rompe muy buena proyección a los 3 86 si no es así se mantiene va a seguir en esta zona de acumulación ok va a seguir esa zona de acumulación y todavía este riesgo de que pueda caer un poco más pero si ya está haciendo estos movimientos quiere decir que hay una muy buena proyección hacia el alza ya el movimiento bajista parece que se ha detenido y ahora continuará con un movimiento alcista recuerda siempre haciéndole seguimiento recuerda también que cualquier aspecto económico político geopolítico va a ser que el precio del tipo de cambio cambie rápidamente hay que hacer siempre el seguimiento del producto financiero en el que vas a invertir muy bien espero que este vídeo te ha ayudado te ha gustado y si fue así ya sabes darle un me gusta no te olvides comparte comparte la información con alguna persona que quiere aprender sobre el mundo de la bolsa de valores nos estamos viendo en un nuevo vídeo cuídate chau chau